Hace 50 años, nadie imaginaba vivir en un mundo que depende de la tecnología, en el que se transmiten datos, voz y video a gran velocidad, en el que no sólo es posible establecer una comunicación de doble vía, casi instantánea y a bajo costo, con personas que están a miles de kilómetros de distancia, sino además es posible llevar hasta los lugares más remotos programas de teleeducación, teletrabajo o telemedicina, compartiendo las distintas capacidades y experiencias con destacados expertos de diversas partes del mundo. A principios de la década de 1950, pocas familias mexicanas tenían acceso a la televisión. Hoy, hay una televisión en promedio en cada hogar mexicano. En 1954, en Nogales, Sonora, se instaló el primer sistema de televisión por cable de América Latina, como una opción para hacer llegar a los telehogares una mayor diversidad de contenidos. Con la primera concesión otorgada por el gobierno federal, nació una industria que hoy es clave para el desarrollo del país, la industria de televisión por cable. En 1968, gracias a la visión de Emilio Azcárraga Milmo, se fundó Cablevisión en la Ciudad de México, cuna de importantes cableoperadores y técnicos como Antonio Huerta Carvajal, que inició su larga y fructífera trayectoria como ingeniero en telecomunicaciones por cable en esta empresa. Muy pronto, la industria cubrió gran parte del territorio nacional y los concesionarios requirieron fortalecer su representación y consolidar su presencia. Por capital intelectual de la industria, el ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, por su dedicación en el aprendizaje y transmisión del conocimiento sobre las tecnologías de la industria, que le han valido ser reconocido tanto en México como en el extranjero. ¡Aplausos! Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hará entrega del premio Alejandro Álvarez Guerrero. Recibe el ciudadano ingeniero Antonio Huerta Carvajal, miembro del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones y Telecomunicaciones. Gracias. Gracias. La verdad agradezco mucho su invitación para estar en esta inauguración de la Expo Convención organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec. Yo los felicito mucho por la realización de este evento que permitirá analizar los retos y oportunidades que existen actualmente en nuestro país en el sector de telecomunicaciones. Ustedes son sin duda uno de los sectores más dinámicos de este ramo y prueba de ello es el incremento del 81% en el número de usuarios de los servicios de cable entre el año 2000 y este 2007. Para mí son también un aliado estratégico en el desarrollo de tecnologías de la información y por consecuencia en el desarrollo del país. Quiero también expresar mi reconocimiento a mi paisano, el ingeniero Antonio Huerta Carvajal, que recibe hoy el premio... Un premio muy reconocido y muy merecido por su destacada trayectoria y por ser uno de los pioneros de este importante sector. A mí me queda muy claro que los cableros en México abrieron opciones a los ciudadanos, particularmente en los estados en el interior de la República. Fue allá, más que en esta ciudad, donde fue creciendo el cable, desarrollándose y con ello crecieron opciones alternativas de información, de comunicación, de entretenimiento para las mexicanas y los mexicanos. Gracias. 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 Entonces, la gente que está recibiendo nuestro servicio va a seguir agradablemente con nosotros. Lo vamos a convencer de que somos la mejor opción. Tenemos al ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, que ya recibió muchísimas felicitaciones. Estábamos viendo por esa semblanza. Bienvenido, ingeniero Martín Antonio. Bienvenido a este programa, El Rincón de la Tierra Caliente, en el cual difundimos la cultura, costumbres y tradiciones y presentamos también y damos reconocimiento públicamente a esos hombres ilustres que pertenecen a nuestra región de la Tierra Caliente y usted forma parte de la Tierra Caliente. ¿Dónde nació? Dígame usted. En Huétamo, Michoacán. Huétamo, Michoacán. Pertenece, Huétamo, Estado de México y parte de lo que es el Estado de Guerrero, que es Tierra Caliente. Conformamos la región de la Tierra Caliente. Así es, Huétamo, Michoacán. Pertenece también al calorcito de la Tierra Caliente. Ingeniero Martín Antonio, cuénteme usted algo de su trayectoria. Sabemos que es ardua esa trayectoria. ¿Qué fue haciendo paso a paso, a grandes rasgos, para llegar al lugar donde está? Pues simplemente trabajar y trabajar. Obviamente lo que me animaba era avanzar en lo que estábamos trabajando. Después de decidirnos a lo que íbamos a hacer, entramos con todas las ganas. Poco a poco se fueron teniendo resultados satisfactorios y le seguimos hasta donde más pudimos. ¿Algún día usted se imaginó llegar a estas alturas? No, realmente yo no pensaba hasta dónde llegaré. Sino, vamos a ver qué más puedo hacer. Yo quiero hacer lo más que pueda. Siempre desde estudiante quise lanzarme a aventuras. Creo que es una muy buena idea para todos aquellos que lo quieran hacer. Se puede lograr. ¿A dónde vas a ir a estudiar? Pues a la escuela más importante. Yo estaba aquí y me voy a hacer en México, estoy en Guetano, me voy a Morelia, hago mi secundaria en Tacámbaro, llego a México pidiendo cuál es la escuela más importante, la más difícil para avanzar. Pues la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica. Y la carrera más dura, pues la electrónica. ¿Y qué dijo? Le entro. Es la más difícil. Sí, ahí hay puros locos. Ah, no, pues yo voy. Y bueno, siempre con ese espíritu de entrarle a lo que viniera, pues yo tenía ansias de hacer algo que tuviera repercusión y que fuera útil. Y lo logró. ¿Se graduó cómo? Sí. Ingeniero de comunicaciones y electrónicas. ¿En el año? La graduación fue como por, ya después de que terminé la carrera, seguí trabajando y ya me, el examen profesional lo presenté unos tres o cuatro años después de que había terminado la carrera. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el motor principal, ingeniero, que lo motivó para entrar a lo que es el sistema por cable? Bueno, la verdad, no existía, no lo podía yo ver reflejado, pero sí sabía, empecé a, ya sabía que existía la televisión común y corriente, pero que era posible llevar un cable, recibir las señales vía satélite, instalar una red y llevar la televisión a donde fuera. Aquí está lo que yo quiero. Aquí está su sueño. Usted siempre había soñado con todo esto. Sí, sí. ¿Cuáles fueron sus tropiezos para poder llegar a escalar hasta acá? Pues no, considero que tropiezos, los tropiezos quizá fueron, que no tuve el dinero suficiente para hacer muchas cosas antes de tiempo, pero no me preocupaba porque si hablamos por paz. Entonces, me enamoré de la carrera y me dediqué a estudiar. Cuando me fui a aprender a los Estados Unidos, yo andaba cogiendo los momentos más importantes para traducir. Ahora, ¿cómo es que se va? Lo voy a interrumpir. ¿Cómo es que se va para que le cuente a los televidentes a Estados Unidos? ¿Sabemos que por su talento fue becado? Sí. Bueno, es que como íbamos más o menos bien en la Secretaría de Comunicaciones, empezaron a salir los beneficios. Hay una beca para las Naciones Unidas, le tocó al ingeniero Huerta, que hay una escuela especializada en la televisión por cable, se llama una sociedad de ingenieros de telecomunicaciones por cable. Está a cargo de todos los interesados y los mandaron. Es decir, lleva a la gente para que anualmente se hacen reuniones y se puede inclusive llegar, presentar examen y tener un título adicional. Ah, pues vámonos por él. Y ahí, entonces, me presenté los exámenes, los aprobé y me hicieron certificado de comunicaciones de banda amplia, que era un gran honor. Y todavía lo más interesante es que en 1999, precisamente, me dieron el grado, me pusieron de acuerdo los jueces y dijeron que el ingeniero Huerta merecía que me dieran el título. Fíjese, que reconocimiento del momento en que usted se va a los Estados Unidos con esa beca, ya fue su primer reconocimiento. Y ahorita, al decir usted, ya al terminar, la condecoración, es una condecoración que le hace ese gran reconocimiento que menciona. Sí, bueno, eso no, es decir, no me hace sentir, ya terminé. Yo siento que en todos los días, actualmente. Algo se tiene que aprender. Le tenemos que seguir aprendiendo. Nos falta mucho para poder... Yo estoy viendo aquí, mire, ingeniero, le voy a interrumpir poquito porque sabemos de su gran profesionalismo, de su gran trayectoria, de que usted es un gran hombre ilustre, y a partir de que fue becado, fue cosechando esos triunfos. Tenemos aquí varios reconocimientos con decoraciones. Por ejemplo, ¿con cuál empezamos? ¿Cuál es la primera que usted recibe? No sé. ¿Esta? ¿Esta? Esa es. Esta. Mémbros de GIEA. Ah, es lo que nos estaba comentando. Exacto. Este reconocimiento, ¿por qué se lo otorgan? Porque estaba dentro de la sociedad de ingenieros en Estados Unidos, y como les traduje, libros para la sociedad, que también le sirvieron a México, y luego, me consideraron que lo merecía, y un doble gusto más. Bueno, pues felicidades. Fíjese usted, aquí está este reconocimiento. Nos seguimos. Tenemos varios. Después, el presidente Fox me dio este... Bueno, fue una ceremonia en donde... Aquí está, lo mostramos. Creo que es un grupo de gentes que estaban ahí. La Cámara Nacional de la Industria, esta fue de la UNITEC. Todo fue... Aquí está. ...y fue un reconocimiento del presidente Fox. Este. Este. Lo fundamental es ese y... ...el que acaba de darme... Felipe Calderón. ...es esta esfera y la parte escrita, como estaba tan larga, no se pudo leer en su tiempo. Aquí la tenemos, la vamos a mostrar. Vamos a ver, dice, premio don Alejandro Álvarez Guerrero por visión estratégica de la industria a ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal. Se la vamos a mostrar por aquí, para que usted la aprecie. Aquí están parte de los reconocimientos que el ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, pues ha recibido de manos de presidentes de la República. Por su gran trayectoria, por su gran dedicación a esto que es el sistema por cable, televisión por cable. Y pues sí, es amplio el reconocimiento. Vamos a ver qué podemos... Es realmente una historia no muy detallada, no con mucho detalle, pero sí es largo. No sé si puedo leer, leerlo. Si nos lee un poquito una parte, vamos a ver de qué... A ver, vamos a decirlo, a los 21 años. Yo le estoy haciendo el reconocimiento y lo estoy haciendo trabajar. Así que permítame, con muchísimo gusto, dice, desde muy temprana edad, el ingeniero Huerta comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de las telecomunicaciones. A los 21 años se integró a Telesistema Mexicano como técnico en microondas, cargo que ocuparía hasta finales de la década de los 50. Al mismo tiempo, también se desempeñaba como calculista en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la cual trabajaría y colaboraría durante algunos años adquiriendo experiencia en el ramo, así como un notable reconocimiento por su gran labor en diversas áreas de dicha institución, destacando la Dirección General de Telecomunicaciones, de la cual fue asesor, y el Departamento de Enlaces Especiales, en el que fungió como jefe de la misma. Además, ocupó la Subdirección Técnica de Cablevisión México. Su colaboración para contar con una central telefónica de repetidoras de televisión en su ciudad natal le permitió años más tarde diseñar y operar como concesionario los sistemas de televisión por cable en Ciudad Lázaro Cárdenas, Playa Azul y Arteaga, Michoacán, expandiendo después su cobertura a otras ciudades. Su pasión por esta industria lo llevó a establecer enlaces radioeléctricos, instalaciones de antenas aéreas, bancos de baterías, celdas solares y generadores de viento, entre otras muchas actividades de gran importancia para nuestra industria. Cabe destacar que su trayectoria ha sido galardonada con diversos reconocimientos por parte de prestigiosas instituciones a nivel mundial, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones por Cable, todas ellas con sede en Estados Unidos y en nuestro país, por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Ramas Afines, así como por el Gobierno Federal. Otra de sus pasiones, dice, la capacitación y la docencia, lo ha llevado a compartir su experiencia y conocimientos también en el ramo para el desarrollo tecnológico, no sólo de la industria, sino de nuestro país. Por todo esto, los industriales de las telecomunicaciones por cable en México consideramos al ingeniero Huerta, a quien admiramos y respetamos, como uno de los pioneros de esta industria en nuestro país. Reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el empeño que nuestro amigo y compañero ha compartido con todos nosotros. Enhorabuena, Ingeniero Huerta. Pues felicidades, mire, amplio reconocimiento, premio don Alejandro Álvarez Guerrero, por visión estratégica de la industria. Aquí lo estamos mostrando y aquí tenemos una fotografía, mire, usted está aquí con el expresidente, ¿verdad? Vicente Fox Quesada, vamos a mostrarle a los amigos televidentes, aquí está, donde está el ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, pues recibiendo reconocimiento de manos del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Aquí está. Este reconocimiento que le entrega, ¿cuál fue, ingeniero? Aquí lo estamos viendo, aquí está. Aquí lo estamos viendo, este gran reconocimiento, y lo estamos compartiendo con ustedes. Este es, este es, aquí está, 50 aniversario, un reconocimiento más que se suma, ¿verdad?, a esta lista de condecoraciones que ha recibido, y tenemos este, este, que también lo vamos a presentar, este 50 aniversario, industria de televisión por cable, ¿verdad? Este fue el que recibió de manos del presidente de la República. Dice, la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable a cinco décadas de la Fundación de la Industria en México y América Latina, considerando las aportaciones y experiencias del ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, le otorga el premio 50 aniversario por capital intelectual de la industria. Aquí lo estamos mostrando. Y, pues, sí, firma Alejandro Puente Córdoba, quien es presidente, testigos de honor, y lo recibió de manos del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Pues, ¿qué, qué, este, grandes reconocimientos, ingeniero? ¿Cómo se siente usted? ¿Satisfecho? ¿Aún hay más? Tiene mucho que dar todavía, ¿verdad?, por la... Yo espero que sí. La Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, gracias a usted, estamos siendo enlazados ahorita. Pues, el sueño que usted tenía, enlazar a todo lo que es la región de la Tierra Caliente, ya se está alcanzando. Sí. Después de que ya, con lo necesario para hacer un sistema de cable, dije, pues, lo importante es, entonces, fui a trabajar a Lázaro Cárdenas, a Tresur, a Anteaga. Llegó el momento en que dije, vámonos a mi tierra, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Tierra Caliente tenga televisión por cable. En Huétamo tuvimos el sistema de cable primero que en la ciudad de Morelia. Esto fue allá por 1980. ¿Y se logró? Ahí va. Algo muy importante, yo quiero felicitarlo por eso, porque usted, en el momento de sentir, pues, esa gran capacitación, ese de dar todos sus conocimientos, pensó en su tierra, pensó en su región. Y qué bueno, porque grandes profesionistas se hacen, pero dan su fruto en otros lados. Y qué bueno lo que acaba de decir, me voy a mi tierra, me voy para allá, voy a dar mis conocimientos, voy a dejar algo, y aquí es parte, es un ejemplo de grandes empresarios. Y mire, tenemos una felicitación, la señora Clarisa felicita a su papá, y se siente muy orgullosa de ser su hija, y es un ejemplo para toda la familia. Una felicitación para el ingeniero Huerta de la familia Herrera Huerta, que lo admiran y están orgullosos por su pasión y entrega en su trabajo. Felicidades. Gracias. Pues yo creo que se siente usted, pues, ahora sí, contento de cumplir, de entregar toda esa pasión que tiene, porque al inicio de la entrevista usted lo decía, ¿cuál fue el motor? Yo le hice la pregunta que lo motivó, el amor. Decir, yo voy a escoger esta carrera, ¿cuál es la más difícil? A mí me nació esto, y ese amor se está viendo reflejado en todo esto, en el empeño, en el trabajo, en ese amor que le pone usted al trabajo. Ahora bien, para algunos jóvenes, para algunos jóvenes, usted, ¿qué pudiera decirles? Esos jóvenes que ahorita están inquietos y dicen, yo no sé por qué camino irme, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué escoger? No sé si usted les pudiera decir, esto, pues yo lo escogí por vocación, porque quería yo, yo ser alguien, o porque, ¿qué les diría a los jóvenes? Sí, yo creo que es eso, simplemente tomar la decisión, analizarse a sí mismos lo más pronto que puedan, y preguntarse lo básico, ¿qué quiero ser? ¿a dónde quiero llegar? Si no se sabe exactamente a dónde, bueno, por dónde me voy, qué me gusta. A mí me encantó la electrónica, era una cosa fascinante, y dije, pues por aquí me voy, y lo logré. Creo que todo el mundo lo puede lograr, si lo desea. Pienso que así es. Así es, cuando se quiere, se puede, estamos viendo esta muestra, este ejemplo del ingeniero Antonio Huerta Carvajal, quien ha destacado en su ámbito, quien ha destacado, pues, en esto que él dirige, en esta empresa, como es Telecable de Tierra Caliente, y que ha puesto en alto, en alto, sus conocimientos, al ver todas estas, estos reconocimientos, estas condecoraciones, que usted veía parte de la semblanza, amigo televidente, de lo que recientemente le acaban de entregar, por el presidente de la República también. ¿Qué sintió en esos momentos? No sabía usted, me comentaba, que iba a ser este, ahora sí que, el elegido. Ajá, no, yo no sabía que iba a haber algún premio. No sabía, simplemente, pues, me presenté y, cuando ya lo supe, pues, hice llorar de emoción, de emoción, de, de alegría. Vaya que bueno, sucedió, no sé si se nota que, cuando yo, cuando iba yo en silencio, se oye el grito de una de mis hijas, Rosa María, grito, bravo, papi, gente, todo el mundo. Eso, yo la verdad, no lo escuché, pero la gente me lo empezó a comentar mucho. Fue un acto, digo yo, que ha aventado. Pues el orgullo de su familia, el orgullo sobre todo, principalmente de sus hijos, ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, orgullo de Tierra Caliente también, de Huetamo, lugar donde usted nació, en Huetamo, Michoacán, pues, Telecable, de Tierra Caliente, en este programa, El Rincón de la Tierra Caliente, le reconocemos esa gran labor, esa gran entrega, ese gran cariño que usted ha puesto por esta empresa. Enhorabuena, felicidades, que siga cosechando triunfos, y en vida le estamos ofreciendo este pequeño homenaje. Aprovecho para darles las gracias, y también pedirles a ustedes, ayúdenme, esto puede crecer mucho más. Vamos a dar un mejor servicio, vamos a tratar bien a la gente, vamos a hacer que la gente nos entienda, vamos a hacer que la gente nos ayude, y que cada vez seamos más suscriptores. Esta es una industria, es un servicio que está ganando los primeros lugares. La televisión por cable puede dar muchísimos servicios. Puede ser la telefonía, puede dar la famosa video por demanda, es una cosa fantástica. Esa es la señal digital. Nos falta mucho. Esto es interminable. Afortunadamente nos está tocando una etapa donde los descubrimientos y los avances tecnológicos están a la vuelta de la esquina. Aprovechamos esta situación y vayámonos para adelante. Mire, ingeniero, tenemos una llamada telefónica. Vamos a tomarla con muchísimo gusto. Agradecemos a la persona que nos está llamando. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Soy la esposa del ingeniero. Señora Carmelita, dígame. Gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte y mi admiración. Gracias, Carmelita. ¿Sí me escucha? Sí, la señora Carmelita le está felicitando enormemente. Al lado de un gran hombre, una gran mujer. Sobre todo también ese gran apoyo. A ver, aquí le voy a pasar a su hermana. También lo quiere felicitar. Sí, le agradecemos, señora Carmelita. Se está escuchando su mensaje de felicitación. Bueno. Adelante. 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 Muchas felicidades a mi hermano, Antonio Huerta Carvajal. En nombre de todos esos diez hermanos, que lo queremos mucho. Estamos muy orgullosos de él y que siga adelante. Que Dios lo bendiga y lo queremos mucho. Su hermana María del Refugio. Gracias, gracias. Gracias, pues, muy querido por toda la familia, muy querido por todos los trabajadores de la empresa de Telecable. Y yo creo que toda la región de la Tierra Caliente nos sentimos orgullosos de personas como usted que han puesto en alto el nombre de nuestra región de la Tierra Caliente, sobre todo de esta empresa. En esto inmerso de la tecnología, usted lo ha dicho, está creciendo a pasos agigantados y aún se puede hacer más. Gracias, el mensaje para despedirnos. Pues, muchas gracias a ustedes por este homenaje, que más que nada es para ustedes mismos, porque ustedes son el fruto de todo este esfuerzo. Yo quiero agradecerle muchísimo, le agradezco muchísimo la atención que tuvo para con este programa El Rincón de la Tierra Caliente, amigos, y honor a quien el honor merece, le agradezco muchísimo al ingeniero Martín Antonio Huerta Carvajal, y pues es un ejemplo a seguir por muchos de todos nosotros, por muchos empresarios, y enhorabuena, felicidades. Gracias por acompañarnos, este fue su programa El Rincón de la Tierra Caliente. Hasta la próxima. El Rincón de la Tierra Caliente El Rincón de la Tierra Caliente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!